La Casa de Todos Un espacio para los músicos y la música emergente. EF, Childén, Botero Delgado y Lasañes suenan en esta fresquera, con sonidos que evocan historias de cuidado y abandono, migraciones y arraigo, conexión y comunicaciones comunitarias. Para escuchar las experiencias musicales de la fresquera, solo debes dar clic en cada uno de los videos que aparecen en esta colección. Escúchalo en el orden en que quieras y déjanos tus comentarios. Usa las etiquetas para volver La Casa de Todos y La Fresquera cuando compartas los videos en tus redes sociales. Ahora sí, escuchemos.